Hola a todos nuestros espectadores en cobertura especial, les saluda Elsa Mariana García en nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos, como saben somos un medio de comunicación cristiano y queremos abrir la puerta para hablar con personajes importantes que están cambiando la vida de Guatemala a través de su labor y sobre todo más cuando esa labor va de la mano con la iglesia, con Dios como guía. Tenemos al Pastor Robin García con nosotros, el descomisionado presidencial para la libertad religiosa. Estimado Pastor, gracias por estar con nosotros, ¿cómo se encuentra hoy? Muchas gracias, estamos bien, gracias al Señor cumpliendo con la actividad que el fin de semana, especialmente el domingo nos toca y listos también ya para cumplir con el deber cívico, ¿verdad? En esta fiesta que cada cuatro años llega a Guatemala. Claro, Pastor. De hecho me encantaría preguntarle un poco acerca de la función que usted tiene como comisionado para la libertad religiosa en Guatemala, antes de que nos vayamos al tema electoral, ¿cómo funciona eso? Bien, el señor Mariana, es la primera vez que hay una comisión de esta naturaleza en el país. El año pasado, en el mes de julio, el señor presidente, el doctor Alejandro Ayamatey, pues me comisionó como el primer comisionado presidencial por la libertad religiosa, con el objetivo de hacer una especie de puente entre el gobierno y las organizaciones religiosas del país y también las extranjeras. Y hay tres objetivos importantes que se alcanzan en este trabajo. Número uno, el resguardo, la promoción, todo lo que tiene que ver con el derecho a la vida desde su concepción, la familia y también la libertad religiosa. Claro, eso es impresionante y sobre todo que se haya dado en este gobierno. Ahora vamos un poco adentrándonos al tema de las iglesias y su relación con los gobiernos. Siendo esta la primera vez que se abre esa oportunidad para la comunidad cristiana, ¿cómo ve usted las posibilidades que esto continúe con los próximos gobiernos ante las ofertas de candidatos que tenemos a la vista? Muy bien, debido a que es la primera vez que existe una comisión que está personalizada en una persona, que es un servidor, ya que no es una secretaría, no hay un aparato burocrático. Además que es un nombramiento por dos años, en julio del año pasado para julio del próximo año. Es decir, que el próximo gobierno, cuando reciba en enero, determinará si continúa o no, ya que el nombramiento todavía tendrá seis meses de vigencia. Es una actividad ad honorem y como es la primera vez que existe en el país, pues estamos abriendo brecha con la ayuda del señor, esperando establecer unas buenas pautas para que lo vean conveniente, necesario y oportuno. Con algunas de las personas que han estado, digamos, en los primeros lugares y algunos otros candidatos en esta campaña electoral, se ha platicado y ellos han visto la conveniencia, han ofrecido que es bueno que siga este ejercicio, esta comunicación con un sector tan importante para la población que es el sector religioso. Claro, habiendo tantas iglesias en Guatemala y especialmente evangélicas, y quisiera preguntarle, ¿cuáles son las funciones específicas? Ahora mismo mencionó muchas de ellas, pero si pudiera decirme exactamente a qué se dedica esta comisión, ¿cuál sería, por ejemplo, esa ruta de trabajo? Bien, primordialmente asisto al señor presidente en la mesa multireligiosa que él preside y que él convoca, a la cual asisten las religiones establecidas y registradas en el país. Está la iglesia católica, la iglesia evangélica, como ya usted mencionó, pues es la mayoría de población guatemalteca que tiene esa religión, esas dos religiones. Además, pues está la comunidad musulmana de Guatemala, la comunidad judía, está la iglesia de cienciología, está la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la iglesia adventista y otras agrupaciones religiosas que también están registradas en el país. Con ellos estamos trabajando proyectos que van en beneficio y en apoyo de la política por la protección a la vida desde su concepción y la institucionalidad de la familia, con esos objetivos que propician la libertad religiosa, el cuidado de la familia y también la protección de la vida desde su concepción. Claro, Pastor. Y para ir finalizando, le preguntaría, ¿cuáles son las expectativas que tiene usted respecto a esta comisión de poder trabajar con el siguiente gobernante que asuma ya el poder en 2024? ¿Qué le gustaría que pasara con la comisión? Bien, pienso que lo conveniente es que continúe. Seguramente se mejorarán muchos de los aspectos que el próximo gobernante o la próxima gobernante pueda haber en este sector. Como dije, no sé si el más importante del país, porque todas las personas en Guatemala tienen alguna fe, alguna manifestación religiosa. Y hay que comprender que los líderes religiosos, pues tenemos alguna influencia en toda la población. Servimos como un canal de comunicación directo entre la población y el gobernante, el gobernante y los gobernados. Para ocasiones, por ejemplo, cuando hay circunstancias de necesidad, algunos problemas por los aconteceres del clima, como también cuando la erupción del volcán de fuego y otros acontecimientos de la naturaleza. Las iglesias son las que estamos en primera línea para apoyar, para hacer conductos, de llevar víveres, algunos elementos de ayuda y también para la gobernanza. Esto lo digo porque puesto que representamos un sector que está en todo el país, es una buena, una buena mecánica, un buen canal para poder comunicar todo de una manera más clara. Entonces, yo consideraría que sería importante que los que vayan a gobernar el país puedan ver esa apertura que ya tuvo el doctor Yamatei en una visión de estadista muy, muy sabia, a mi parecer, puesto que ha considerado el sector religioso, así como el sector económico, el sector académico, el sector cultural, el sector productivo. En el país son importantes, pues también el sector religioso tiene para aportar. Entonces, yo considero que sería algo muy bueno que continuara este canal de comunicación, de difusión de buenos proyectos y que nosotros podamos también como religiones, como iglesias, salir de las cuatro paredes del templo para poder tener una incidencia en los temas políticos, sociales, culturales, de salud y económicos. Claro, y desde su posición, para que sea nuestra última participación, ¿qué tal si le da una invitación al pueblo de Guatemala que aún no ha salido a votar? Estamos justamente al mediodía en la capital guatemalteca y hay una gran oportunidad, ya que los centros de votación están abiertos hasta las 18 horas, pues creo que una voz autorizada como la suya sería importante que puedan escuchar. Muchas gracias por la oportunidad y pues me sumo a todos aquellos que están instando a que vayamos a votar. Creo yo que cada uno a estas alturas ha hecho su tarea en escuchar lo que es preciso para poder tener una visión, una determinación. Hemos orado como pueblo de Dios, hemos pedido al Señor, seguramente Él hará su santa y perfecta voluntad. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad en este sistema político en el que vivimos y cada cuatro años tenemos que cumplir con esta responsabilidad y el resto pues del tiempo de que nos toque que ser gobernados por las nuevas autoridades, debemos seguir orando por ellos y participar activamente en todo lo que sea preciso. De tal manera que pues les animo con todo mi corazón para que vayan en familia, es un tiempo de fiesta, un tiempo de civismo para enseñarle a nuestros niños y que con la oportunidad que hay ahora de las redes sociales, que pues posteen sus fotos, que den a conocer, si no, pues por quién votaron, ¿verdad? O instar a otros por quién hacerlo, decir que se han cumplido con su derecho y con su responsabilidad. Esta es una buena ocasión, especialmente para no votar nulo y para no quedarse en casa y abstenerse, sino ir y poder participar en la decisión más importante que en este momento se hace en el país. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dirija, que Dios nos dé sabiduría y que de la misma manera como vamos con entusiasmo, paz y fe a votar ahora, que en la noche o mañana, cuando ya se sepan los resultados, igualmente respondamos con fe, con paz y con visión hacia el futuro, porque lo mejor para Guatemala está por venir. Amén, qué lindas palabras para terminar. Gracias, Pastor Robín García, Comisionado Presidencial para la Libertad Religiosa en Guatemala. Gracias por este tiempo y a todos, pues gracias también por estar pendientes de cobertura especial. Dejen sus comentarios respecto a esta conversación y nos encontramos en una próxima transmisión. Pastor, hasta pronto. Hasta pronto. Dios les bendiga. Amén. Amén.